Mejor nos esperamos a que venga la Rosario y lo abra. Oye, Tania, quiero decirte algo. No me gusta que me andes diciendo, chamaco. Ya tengo 14 años, casi 15, por Dios. No, manches, eres un bebé. Todavía vueles a pañal. Oye, ¿tú crees que sí va a venir Rosario? Ya vamos a ser una familia otra vez, va a estar chido. Pues sí, ¿no? Pues quién sabe. Digo, los tipos estos trajeron el paquete. Me imagino que es porque va a venir pronto, ¿no? Ojalá. ¿Quién sabe? Esos tipos no se me hacen de fiar. Oh, tú tranquila. Mira, si son peligrosos, yo te cuido. Ya te dije que no estés jugando con esas madres. A tu mamá no le gustan esas ondas. Me va a regañar a mí. Sí, ya está bueno. Ya, hombre. Gracias. Ya sé que contigo no me va a pasar nada. Oye, chamaco, no le vayas a decir a tu jefa del paquete. ¿Por qué? Ah, pues porque va a ser nuestro secreto. Bueno. Además, olvídate de que esos tipos vinieron y hay paquete. Agente Ochoa, ¿cómo está? Mira lo que le traje para el frío y para los nervios, ¿eh? ¿Eso es para mí? Sí. No sabía que eras tan detallista, guarro. Ay, pues si me dicen guarro, pero sí se trataba de las mujeres, ¿eh? Eso me encanta. Eh, eh, eh. Pero, pues, ¿qué pasó? Pues vamos a tomárnoslo juntitos, ¿no? Está bien, guarro. A ver. Sí, vamos a... Ay, estos de sistemas. Estos de sistemas, ¿no? A ver. Pásale, guarro. ¡Cómo eres pendejo, guarro! Perdona, agente Ochoa, perdona, es que estaba pensando en la galantería y... Tengo que ir a cambiar, guarro. Pues yo la cambio si quiere. A ver, sácame. Tengo manos de modista de señoritas, me decía mi abuelita. ¿No? ¿Qué haces? Buscando algo para que le demos a la madre cuando entren. Busca algo. Ayúdanme a buscar algo. Ey, ey, hazme caso si quieres salir de aquí, ¿eh? Escucha. ¿Me viene? Es una trituradora. ¿Qué? Estamos en una arenera, mi papá me ha llevado cuando era chico. Bueno, está muy padre, pero ¿y eso de qué nos sirve, eh? Pues tiene que haber un vigilante. Podemos ir a la caseta de vigilancia y nos pueden ayudar. Eso también, el primero que llegue pide ayuda. Siéntate, átate, siéntate, siéntate. Hazme caso, hazme caso de ti, ¿qué voy a decir? ¿Sí? Cuando entren, los distraes para que yo me vaya a sobre de él, ¿eh? Hazme caso. Átate. ¿Qué pasó? Lograron desamarrarse. Ahora están sentados como si estuvieran amarrados y dormidos para que cuando entremos no me sorprendan. Qué divertido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jonás, si no traes buenas noticias, es mejor que no hables. Al contrario, señor. Traigo muy buenas noticias. Ya entregamos el paquete en casa de Rosario. ¿En serio? ¿Si diga? Ponte atento. Empieza la cacería. Entendido, señor. ¿Qué haces aquí, guarro? Ay, Marquita Ochoa, pues es que se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo le hago eso a una darnita? Pues, ahora con intención. No te preocupes, guarro. Así son los accidentes. Mejor dígame, ¿qué pasó con el informe de la evidencia del caso de Rosario Tejeras? Justo estaba en eso antes de que llegaras, así que... llégale. Uy, ella es agua de rosas, como mi abuelita, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos. Déjeme, le explico lo que pasó. En este mundo, cada quien se labra su propio destino. Que no se le olvide, Tomás. Que no se le olvide. Porque parece que a Chuy se le olvidó y ahora usted va a tener que estar a la altura de la situación, ¿me entiende? No, 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 no me está entendiendo lo que pasó. Mire, su madre va a sufrir mucho con la muerte de Chuy. Así que ahora necesitamos su cooperación para aligerar toda esta situación, ¿entiende? Está bien, señora. No te muevas. Calgó, te le encabas a los sesos, ¿eh? Vamos, vamos. Mátate. Espérate. García. ¿En plan no me crees tan güey? No me crees tan güey. No, pues tú eres igual de buena que mi hermana, ¿eh? Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. Gracias. 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 Gracias.